Me levanto a la mañana, me tengo que hacer la cama, este mundo está todo al revés. Mi perro ladra sin ganas, mi hermanita tiene ganas, tengo un cieso y me pica ese pie. Me cerró la puerta al viento y la llave quedó adentro, en mi casa nadie vuelve hasta las diez. Yo no soy supersticioso, pero esto no es gracioso, algo tengo y tengo que hacer. Amuleto de la suerte, dame suerte, que necesito su amor. Y mañana todo, todo va a ser diferente porque vos cambias mi suerte. No hay amuleto de suerte como vos. Y mañana todo, todo va a ser diferente porque sé que voy a verte. No hay amuleto de suerte como vos. Y mañana todo, todo va a ser diferente porque vos cambias mi suerte. No hay amuleto de suerte como vos. Y mañana todo, todo va a ser diferente porque sé que voy a verte. No hay amuleto de suerte como vos. Si nadie puede vernos ya, el tiempo se hace mágico. Si estás aquí cerca de mí, todos los sueños se vuelven realidad. Si estás aquí cerca de mí, podemos imaginar que somos invencibles. A los cuatro vientos quisiera gritar lo que siento. A los cuatro vientos y que no me importe nada. A los cuatro vientos quisiera gritar lo que siento. A los cuatro vientos y poderte amar. Tan imposible, tan inmenso, yo te veo. Tan lejano que no sé cómo llegar a vos. Tan lo que siempre alcanzar. Es algo que vengo sintiendo desde hace un tiempo. Mis sentidos se van para donde estás. Y no sé cómo cambiar esta situación. A los cuatro vientos quisiera gritar lo que siento. A los cuatro vientos y que no me importe nada. A los cuatro vientos quisiera gritar lo que siento. A los cuatro vientos y poderte amar. Amanece y me despierto, cierro mis ojos abiertos. Siempre estás en mi mente y no te puedo evitar. Me pasa cada segundo. Te imagino aquí en mi mundo. Yo trabando las puertas y busqué no te vas. No te vas, no te vas. Pero llega el momento que me demuestra que me equivoqué. Que fue solo un sueño y que otra vez soñé. Porque sos mi perdición cuando haces tu aparición. En mi torpe corazón no hay más palabras. Porque nublas mi razón. En mi mente un apagón. Y en mi torpe corazón no hay más palabras de amor. Corro a tocar a tu puerta. Me abres de cámara lenta. Me estabas esperando y me invitas a entrar. Y me dices que me amas. Que sin mí ya no eres nada. Me tomas fuerte en tus brazos y me quieres besar. Y besar, y besar. Pero llega el momento que me demuestra que me equivoqué. Que fue solo un sueño y que otra vez soñé. Porque sos mi perdición cuando haces tu aparición. En mi torpe corazón no hay más palabras. Porque nublas mi razón. En mi mente un apagón. Y en mi torpe corazón no hay más palabras. Sueño, sueño o realidad. Decime cuál es la verdad. Porque sos mi perdición cuando haces tu aparición. En mi torpe corazón no hay más palabras. Porque nublas mi razón. En mi mente un apagón. Y en mi torpe corazón no hay más palabras. Porque nublas mi razón. En mi mente un apagón. Y en mi torpe corazón no hay más palabras. No hay más palabras de amor. No hay más palabras. No hay más palabras de amor. No hay más palabras de amor.